Es de mi libro, Garganta en Verde Claro. Gracias. El verano... El verano con los brotes y en mi garganta el verano ante la sombra y sus pozos mi garganta en verde claro creo que reza sus brillos como un borroso ermitaño brillo de púas ardientes su disco negro gastando vendrá tu boca me duelen como dos yuyos las manos salvaje olor de tus dientes que oliendo piedra rescato que charcuneante aquel pelo que te ponías despacio profundidad de tu cuerpo tu vientre pesebre blando tu boca rompa tu boca contra mis peces de soldado y el verano con tu ausencia con mi nostalgia el verano noche irradiando silencio por altoparlantes brancos ruidoso polen lamiendo dedos de luna en mis párpados la barranca el aire rueda con mi corazón a saltos el camino se abandona la distancia un relámpago retorciéndose en la nada fuga el horizonte de la luz la sombra no tiene túneles ni delante me declaro triste como un agua sola como un pájaro en un piano como los ojos del viento como el invierno en un piano estarás nocturno y triste rosa de huyín para el tacto comprendo que es sordo el día comprendo que faltan barcos que el destino la captura de clama de burro de cantos y quiero estrellas con lágrimas noche de trenes volados porque tu fin frente es la venda de mi instinto desangrándose porque tu frente es la venda de mi instinto desangrándose porque tu temure ritmo entre mis labios odiándose porque tu beso es tan nuevo como un botón salpicado porque te sinto una fuente cruza de viajes mis brazos porque me acuesto en tu vida como un lillén en pasto y aún quiero busco tu atmósfera música de fluyos caldos tendré los pasos de baile la palabra como un trago verás mi beso por dentro la orfandad de mis zapatos y abrir un campo de pluma mi garganta en verde claro cuando vengas sería un puma con espumas en mi franco